¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a comentar un poquito nueva información que es que ha salido en Fortnite Porque es que vamos a tener dentro de poco un nuevo evento que va a incluir que si una skin Nuevo modo de juego por tiempo limitado, nuevos desafíos en el juego, o sea es bastante tocho Así que nada chicos, antes de empezar con el vídeo como ya habéis visto al principio ese era el ganador del anterior sorte Así que nada chicos, comenzamos un nuevo sorteo de 1000 pavos en el canal y si queréis participar lo único que tenéis que hacer es Suscribiros al canal activando las campanitas de notificaciones, bueno la campanita de notificaciones porque solo es una Pegarle un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo por la sección de comentarios y por último seguirme por Twitter Que chicos ya hemos conseguido llegar a los 2000 seguidores en Twitter Así que nada, dicho todo esto vamos con la información de este vídeo Resulta que tan tranquilo yo estaba mirando Twitter y me encuentro con un nuevo tweet de la cuenta de Fortnite España Y atentos a lo que aparece Ponte traje, o sea ya de primeras ponte traje El evento todo en juego empieza la semana que viene Es decir, vamos a tener un nuevo evento la semana que viene en Fortnite Todo en juego Y con él llega el nuevo modo de tiempo limitado, la huida, el traje comodín y desafíos de todo en juego Es decir, este evento no va a ser tipo lo del cubo que estamos viviendo ahora mismo Sino que va a ser más Thanos cuando, si os acordáis cuando metieron a Thanos en Fortnite por esa especie de colaboración Justamente cuando salió la película de los Vengadores Y seguramente pues querréis ver cuál es la nueva skin que van a meter en Fortnite Pues chicos, vamos a ver la nueva skin y vamos a ver cómo podremos conseguir esta skin Entonces, por aquí por pantalla tenéis la nueva skin La cual se va a llamar Comodín Es el traje de Comodín La verdad es que a mí me recuerda bastante a lo que sería un John Wick Por esas manos que tiene, los guantes Y luego ya por esa especie de traje y máscara Es que parece como si fuera un atracador o un asesino sueldo como lo es John Wick Aparte también veis que lleva un maletín Y luego también enroscado a ese maletín como si fuera una especie de esposas Entonces, ¿es un criminal? Pues obviamente que sí La verdad es que pega bastante que sea un atracador Ya que si miramos el modo de juego, el nombre del modo de juego se llama la huida Es decir que este modo de juego probablemente tratará de a lo mejor un atraco O a lo mejor que tú tengas que recoger algún tipo de cosa dentro del mapa Y luego tengas que huir o algo por el estilo Y también chicos, ¿cómo vamos a poder esta skin? Ya que como hemos hablado, iban a meter con este evento una serie de desafíos Una serie de desafíos especiales únicamente para este evento Supongo que este evento no volverá O sea, será un evento único al igual que esta skin Supongo que será una skin única Entonces, ¿estos desafíos de todo en juego tienen relación con esta skin? Es decir, ¿esta skin se va a poder conseguir de una forma gratuita A través de conseguir los desafíos de todo en juego? Pues de momento es lo que más está pensando la gente Esto es lo que más está hablando Si esta skin se va a poder conseguir haciendo los desafíos de todo en juego La verdad que sería una sacada por parte de Epic poner esto Y que podamos todos conseguir una skin gratis gracias a un evento Porque es que, que yo recuerdo, no nos han regalado gracias a un evento No nos han metido desafíos para conseguir una skin y un nuevo modo de juego Pues es que la verdad es que sería bastante tocho ver esta skin Y un nuevo modo de juego todo a la vez grande O sea, sería impresionante Este modo de juego también lo veremos dentro de poco por Fortnite Porque es que van a hacer a las 3 de la mañana, creo, de hora española Van a hacer un streaming en Twitch Y pues eso, va a hablar un poquito de este nuevo evento La verdad es que en este aspecto del evento Me extraña bastante que no haya habido todavía filtraciones sobre este evento Que si esta skin dentro del juego Porque es que normalmente los filtradores siempre se ocupan de estas cosas Pero es que ahora mismo no hay nada de información relacionada con esto Entonces, si queréis que saque más información Dentro de poco seguramente va a haber más filtraciones y todo eso Si queréis estar al tanto de este traje de comodín Como lo vamos a poder conseguir y el nuevo evento El nuevo modo de juego y los desafíos Pues chicos, pegarle un buen like Estar suscritos al canal y activar la campanita Porque probablemente si apoyáis este vídeo Suba un próximo vídeo comentando las novedades sobre esta skin Y el nuevo evento Así que nada chicos, esto ha sido todo Este ha sido el vídeo comentando el nuevo evento Y todo lo que iba a traer Espero que os haya gustado, que estéis tan hypeados como yo Chicos, me despido Pasaros por este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós